de la ciudad de México. Continuamos con más en acceso total del valle en esta mañana para mí es un honor platicarle de un evento cien por ciento familiar y sobre todo tener aquí en el estudio al campeón mundial mexicano de monta de toros, él es Hugo Pedrero y es un placer que nos acompañe, bienvenido Hugo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Yo sé que así es porque aparte de que estás fomentando pues este evento, ¿No? Que es un evento bonito, es un evento familiar, aparte de que ya me habían dicho que los niños entran gratis, entonces yo creo que no hay excusa para ir a este, pues esta gran monta de toros. Así es, fíjate que venimos de 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 las mejores ferias de México que hemos estado con el evento en Danger, este y ahora sí que ha sido un éxito allá y queríamos traerlo acá, compartir un poquito de del de lo mexicano, el toque mexicano del rodeo, para la gente del valle es un evento único, nunca ha venido algo así, traemos toros que que han participado en Las Vegas, entonces va va a haber la gente algo único que que nunca antes han traído para acá, para el valle. No, y aparte que fíjate que me parece muy bonito eso que están haciendo para que también los niños se puedan divertir, siempre comento que de pronto nos quejamos de que no hay diversión para la familia en fin de semana y bueno, aquí nos queda claro que sí la hay, ¿No? Y ya, ya es muy pronto el evento, a partir de qué hora para que la gente vaya, de hecho, aparece la información de los boletos en venta para que puedan adquirirlos. Así es, es a partir de las de las siete de la noche, habrá payaso show para los niños, habrá pantalla gigante para que no pierdan ningún detalle de la de la jineteada, se se presenta show de luces, o sea, es algo muy muy distinto, aparte que hay un VIP para toda la gente que que quiera tener su mesa, habrá comida ahí para que para que puedan estar más a gusto, es a la altura de 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 los toros, entonces, te toca verlos a. Bien cerquita. Hasta miedo te dan hasta la emoción, la adrenalina como si uno fuera el que estuviera montando. Así es. Bueno, me gustaría también recordar que ya falta muy poco para este evento, que tienen que aprovechar porque los los boletos se pueden agotar, aquí hemos estado regalando también algunos boletos para que la gente no se quede fuera, tenemos imágenes en pantalla de la venta de boletos para que usted no pierda oportunidad de registrarse y de poder, por supuesto, adquirir sus boletos, y aparte que bueno, pocas veces, como lo dices, es este, es un evento único que no se da todos los días, México contra Estados Unidos, en este, en esta gran monta de toros. Sí, así es, los jinetes que vienen a participar son jinetes ya reconocidos a nivel mundial, viene un jinete que se llama Ben Jones, viene de Oklahoma, que es de los jinetes favoritos, ahora sí que de de las finales, y y pues invitar a la gente que que vaya, vea un espectáculo de verdad profesional, un espectáculo que que ahora sí que ya mucha gente lo está esperando desde hace mucho tiempo y estamos aquí porque la gente nos lo pidió, entonces estamos muy contentos y de hecho mañana vamos a estar el viernes, perdón, firmando autógrafos en en Villa del Mar a partir de la una a las tres de la tarde para la gente que quiera conocernos. Perfecto, no, pues me parece increíble que tengan esas ganas también de formar parte de de la gente y de involucrarse con ellos que finalmente pues son por los que ustedes están aquí, ¿no? Así es, igual al finalizar el evento se hace un convivio y para toda la gente va al grupo Alianza, para eso eso lo estamos dando extra para toda la gente que nos ha apoyado. Muy bien, quiero agradecerte mucho por acompañarnos el día de hoy, te felicito por tu trabajo y sobre todo por traer este tipo de eventos tan bonitos al Valle de Texas y esperamos tenerlos aquí muy pronto de regreso con otro evento similar de esta magnitud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, los esperamos pronto. Con esto vamos a ir a una pausa, pero al regresar tenemos mucho más, así que los esperamos. Ya volvemos.